En el inmenso desierto sanjuanino, al pie de la cordillera de los Andes en Argentina, uno tiene la sensación de estar perdido del mundo. Te sientes diminuto, pero inmensamente libre. Los campos del departamento de Posito, al costado de la Ruta 40, son un remanso de paz, donde hace unos días fueron cuneta de la Vuelta a San Juan. Es también el retiro espiritual de Maxi Richese en su nueva realidad, tras retirarse del ciclismo profesional la víspera a nuestro encuentro. Yo estuve ahí y el cúmulo de emociones fue infinito. Bueno Maxi, primer día como ex ciclista profesional. Es un placer compartir contigo este día, por cierto, muy especial. Y el de ayer, de la despedida. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal Laura? Bueno, bien, tranquilo. O sea, como que me saqué una mochila encima, ¿no? De eso de estar siempre, ¿sabes? Cuando terminas una carrera, de pensar en los próximos entrenamientos, tener que viajar a otro continente. Así que nada, algo que ya me venía pesando un poquito. Así que bien, tranquilo y ya empezando a trabajar en nuevas cosas. Oye, ¿y cómo fue esa despedida? Especial. Nos fue muy, muy, muy emotiva de principio a fin. Pero ya cuando incluso estabais en los boxes de equipos, que te empezaste a abrazar con todos, yo lo que veía es un respeto enorme por los que han sido compañeros tuyos y aunque no hayan sido compañeros tuyos de equipo, pero sí de pelotón también. Sí, la verdad que sí, fue especial, ¿no? Fue, no me lo hice nunca imaginado de esa manera, algo soñado, ¿no? Y como dijiste, ya arrancar en los boxes con los chicos, con los saludos, y la verdad que nada, muy emocionante, muy emotivo. También el homenaje en la largada y toda esa vuelta, la circunvalación, la gente, también el cariño, fue algo impresionante. Yo soy bastante duro para las lágrimas, pero bueno, se me han caído varias ayer, así que tengo que agradecer mucho también a Jorge Chica y a Sergio Uñac, que me han dejado despedirme de esta manera en mi gente y que me han preparado esta despedida hermosa. El gobernador de San Juan y secretario de Deportes. Y en el circuito de ese final, ¿qué pensabas? Nada, o sea, que iba a ser la última vez, ¿no? Corrí varias vueltas, como siempre digo, corrí muchas carreras ahí, se me pasó volando porque aparte se iba rápido, pero nada, lo disfruté mucho, o sea, fui mucho tiempo por ahí en la mitad del pelotón para atrás, tranquilo, no sabía si probar a hacer el sprint o si ir más tranquilo y disfrutar, pero bueno, en la última me salió un poco el orgullo e intenté hacer el sprint, pero bueno, emocionante no escuchar el grito de la gente, o sea, era algo impresionante, 17 kilómetros de gente que no paraba de gritar y alentar, fue fantástico. Maxi, ¿cómo se prepara uno para, no digo este primer día, no? Pero para todo lo que está por venir, porque si bien es cierto que el año pasado ya hiciste media temporada y quizás pensabas que ahí podía haber terminado tu carrera, tuviste unos meses más hasta el giro, luego esta despedida, ¿cómo te has estado preparando? Bueno, ya lo venía pensando, pero a partir del año pasado empecé a hacer terapia, no es psicólogo, pero digamos, se dedican a trabajar con deportistas, ¿no? Por el tema este, ¿no? Porque nosotros toda la vida haciendo deporte a ciertas revoluciones y después bajar de golpe y encontrarte que no tenés más tu rutina y hacer todo lo que hacías, bueno. Así que gracias al apoyo de mi señora también, que me insistió ella que empiece a hacerlo. Estoy trabajando con eso y bueno, la verdad que vengo bastante, por ahora, bastante bien, por ser el primer día. Como te dije, ¿no? Muy emocionado. He estado y un poco de tristeza, ¿no? Antes de largar, pero cuando terminé la carrera estaba feliz. Entonces eso me ayudó como a terminar de cerrar el círculo, ¿no? A terminar de cerrar este ciclo tan lindo que, o sea, que es mi vida, que es el ciclismo y que nunca hubiese deseado que llegara ese momento. Claro, es que yo siempre pienso que al final es vuestro sueño, de lo que habéis estado haciendo desde que erais muy pequeñitos, luego vuestro sueño es ser profesionales, luego cada uno, ¿no? Pues ir al tour, ganar el tour, ganar X carrera o ser como sea, ¿no? La carrera que cada uno quiera tener. Y renunciar al sueño tan jóvenes, ¿no? Que realmente tienes que dejarlo atrás y buscar otras motivaciones en la vida. A mí eso me parece que es difícil. Claro, porque es lo que te dicen, ¿no? No, ya sos muy grande, sos viejo para el ciclismo, pero en realidad sos joven en la vida. Y eso también es lo que a muchos de nosotros para mí nos cuesta, porque estás tan focalizado en el ciclismo que no existe otra cosa. Para hacerlo a alto rendimiento, como lo hacemos, tenés que estar focalizado totalmente. O sea, yo esto que tengo ahora acá de la finca que empezamos hace varios años, tuve que apartarme del todo porque no podía. O sea, la cabeza no me daba o estaba un poco pensando acá y el resto en el ciclismo y no hacía ninguna de las dos cosas bien. O sea, y lo que tenía que hacer bien yo en ese momento era el ciclismo. Así que por eso también fue que le dejé todo a cargo a mi hermano. Y bueno, el día que me retire, este es mi lugar, como yo lo digo, favorito. Acá yo vengo a buscar paz y mientras corría venía durante el año al medio acá del campo a despejar mi mente, que es lo que muchas veces necesitamos. La verdad que es un privilegio, ¿no? Sí, la verdad. Encontrar ahora tu retiro espiritual. Sí, mi retiro. Yo ya te conté muchas veces, agarro el tractor y me vengo para estos lados o por el medio de las plantas y por ahí me quedo tranquilo en la sombra y es un momento de relax y de desconexión por ahí con el mundo. Te estoy hablando un poco también de lo que era como corredor, ¿no? Que me ayudaba mucho a sacarme de todo ese estrés que te causa el ciclismo, ¿no? Y toda esa presión. Aquí ya empieza a haber movimiento. Y los perros en San Juan que están por todas partes. Te pregunto, mira, esto. A ver, ¿por qué las pasas, uvas pasas? ¿Cómo te ha dado por ahí? En realidad, a mí siempre me gustó, a mí me gusta mucho el vino. Y en realidad no entendía nada. Me lancé de una a hacerme tipo un sprint. También acá cuando me ofrecieron para comprar la finca había muchas plantas de vino. Estaba abandonada. Como te dije, esta parte era un bosque y la parte de arriba ya eran plantas viejas. Y bueno, hubo que hacer todo. Y bueno, con el tema, nosotros acá no tenemos la bodega. Mi sueño sería ese, ¿no? De tener una bodega y hacer vinos. Pero bueno, en ese momento, bueno, dije voy a probar. Y arranqué y vi que con el vino había, o sea, había muchos tipos de plantas acá. Había plantas, o sea, para hacer vino, para uvas de mesa, pasas de uvas, había mezclado. Y bueno, ahí tuve que tomar una decisión. Y bueno, hacer una bodega, hacer una inversión mucho más grande. Me estaba metiendo en algo que no sabía. Y el consejo fue, viste, de no tirarte de cabeza la pileta, decimos nosotros. Sí. Y menos un lugar que no conoces. Y acá el tema de pasas de uvas sabemos por el clima y todo que funciona muy bien. Y bueno, le apostamos un poquito más a eso, a lo que es pasas de uvas y a la uva de mesa. Bueno, es lo que decimos, ¿eh? Has encontrado la motivación. O sea, que yo creo que es clave, ¿no? Esto, el tener este campito que además te hace tan feliz. Pero sobre todo una motivación ahora para... Y luego lo que has dicho a las bodegas, mi sueño. Pues eso es como el que sueña ir al tour. Pues tú ya tienes ahí... Sí, sí, ya tengo un objetivo. O sea, si con esto va bien, el día de mañana poder hacerlo. Es como un hobby, algo propio. Claro, sí, sí. Pero hacer algo lindo y o sea, tener mi... hacer mi vino, ¿no? A mí me encanta el vino. Así, bueno, en esta zona, la de San Juan para el Malbec, que es la mejor uva. ¿Te parece que nos acerquemos ahí, que están trabajando y lo vemos? Sí, están trabajando los chicos. Están cortadas de la planta y es todo con... ¿Ves que el terreno está hecho tipo bombele, lo llamamos nosotros? Sí. Y con mucha piedra de río, que si llueve, filtra o va a salir para los costales y no queda, porque si no, te pudre la uva. No pasa nada, si llueve un día o dos, no le hace nada a la uva. No, es que además, aquí como llueve... Y con el mismo calor, o sea, como el huevo frito, el mismo calor. ¿Qué calor? ¿Calor? No. Si no hemos pasado calor esta semana aquí, ¿qué va? Hemos pasado días peores. Pero y... Y con el mismo calor, o sea, la piedra no hace falta ni dar la vuelta, porque si al sol de arriba, la piedra calienta abajo o la seca una semana, pienso. ¿En una semana? Sí, sí, como mucho. Ahora le preguntamos a Adrián que le es más técnico en esas cosas. ¿Y ahora qué están haciendo? Ahora van a tender más uvas, esos están llenos de uvas, están cosechando, que nosotros les compramos a los vecinos y eso. Como tenemos las plantas nuevas, no tenemos mucho. Así compramos la uva y se vamos secando. Esto lo tenemos que llenar. Ah, esto también, claro. Son buenísimas. Voy a coger más, ¿eh? Son ricas. Son más chiquititas. Son chicas, sí. Ay, voy a coger más, que no he desayunado. Me han agarrado, me han agarrado un plasimo o algo. Sí. Son muy buenas. Calientes, pero no te va a denunciar. No pasa nada. De los richeses, directos al paladar. Acá tenemos al jefe. Sí. Tú eres el que controla aquí todo, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, justamente a partir de enero, empieza la primera uva que está para cortar y empezar a atender en el secadero. Y es ahora, desde enero hasta marzo, que está la última uva. Y de ahí ya el solo trabajo de campo, lo que empieza en invierno la poda, después el brote y esperar que vuelva la próxima temporada de uva. Bueno, Maxi, esto es un paraíso. Pero yo, independientemente de esto, no sé si tendremos la ocasión, los que nos dedicamos en el ciclismo, de verte todavía por las carreras o si dejas la puerta abierta para poder dedicarte y poder aportar toda esa experiencia al ciclismo profesional o de base. No, sí, sí. La idea es esa de seguir. El ciclismo es mi vida. No podría dejar. Es más, mirá, lo que te voy a decir una cosa loca, ¿no? Creo que mañana voy a salir a andar un ratito en bici porque me hace bien, o sea, me saca mucha atención y por ahí con algunos amigos en Buenos Aires voy a salir a dar una vueltita. Estamos hablando acá también en San Juan con todo lo que hacen por el deporte y más que nada por el ciclismo, de tratar de buscar hacer un semillero y sacar más ciclistas de Argentina y de San Juan que lo necesita. Del ciclismo profesional al cultivo de uvas, siempre con un propósito y un sueño en la vida y con un compromiso con el ciclismo argentino que ya lamenta su ausencia y su representación en lo más alto del ciclismo profesional. Así nos despedimos de Maxi, con pena pero con la confianza de que todo le va a ir bien.